Chamaqueto ya es un gallo, bravo de pelea, firme para los mandados Si se escapan los hallamos y son contra el otro sábado Yo crecí, rodeado de mala cabeza, por eso fue que yo aprendí Los malos pasos de la vida, aquí quiero estar Yo nunca me de rajar Yo camino por la lumbre, soy el fuego